Hubo una mayor movilidad, quizás los informes económicos reflejan que no se trasladó a las ventas la movilidad, pero sí hubo una mayor movilidad, sobre todo en la zona céntrica. Estuvimos controlando este fin de semana, no tanto por la situación de pandemia en la que estamos viviendo, sino por una cuestión de ordenamiento vial. Con respecto a los controles que están a cargo de seguridad ciudadana, debido a que la provincia ha iniciado todo un procedimiento de bloqueo de las fronteras provinciales, eso nos libera de la obligación o la necesidad de estar controlando los ingresos en la ciudad. Hoy por la tarde va a haber una reunión con el COE y las fuerzas de seguridad, casualmente para trabajar en conjunto con la provincia. La provincia va a limitar, ya está controlando en 11 accesos principales a la provincia, más 6 puestos críticos de control, sobre todo Ruta 9 y Ruta 8 y Ruta 158. Eso significa que cuando una persona que venga desde el norte o de cualquiera de los puntos cardinales que tiene ingreso a la ciudad de Villa María, ya ha tenido por lo menos entre 3 y 4 controles. Es decir, si usamos la Ruta 9 y tenemos que en General Roca, te controla la policía el permiso para circular, te hace el control de temperatura y el triage de preguntas y respuestas que tiene que ver con el contacto estrecho con gente con COVID y se lo habilita a continuar, no tiene sentido volverlo a controlar nosotros aquí en el ingreso a Villa María sobre esas situaciones, es decir, el permiso para circular y el control sanitario. A su vez, el control sanitario en Ruta 9 se replica viniendo desde Buenos Aires, también en Marcos Juárez y en Belville, es decir, que nosotros seríamos el cuarto control. Una persona que en la frontera de Córdoba no manifiesta síntomas y manifiesta no haber tenido contacto estrecho con ningún paciente COVID, es evidente que no se va a contagiar si viene en su auto hasta la ciudad de Villa María y si estuviera contagiado y fuera asintomático, tampoco tenemos forma de determinar si esa persona puede o no puede ingresar. Por otra parte, hay una disposición, una resolución del Tribunal Superior de Justicia que impide que los municipios hagan esta suerte de bloqueo de no permitir el ingreso. Con el permiso de circulación están habilitados a circular quienes lo tengan por todo el país, entonces entraríamos ahí en una controversia de competencias con Nación y Provincia en la que no nos podemos meter porque nos parece que debemos cumplir lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia. Es por eso que los controles se van a hacer dentro del ejido urbano con una doble función, no solamente una función vial, sino también un control de tipo sanitario donde la gente que esté circulando en la ciudad de Villa María, si no fuera residente de la ciudad de Villa María o de Villanueva, que somos un conglomerado único, ahí sí se le va a exigir el permiso para circular y en caso de tenerlo se le permitirá continuar y en caso de no poder justificar su circulación en Villa María se lo va a invitar a que deje la ciudad. Pero no podemos ni bloquearla de manera absoluta, ni tampoco tiene sentido seguir controlando el ingreso con efectos sanitarios cuando somos el tercer o cuarto control que recibe una persona dentro de la provincia.